Ahora, en el caso de los fideicomisos, lo mismo. ¿Quiénes se juntan? ¿Y qué están pensando hacia adelante? Pues unirse contra nosotros. No lo pudieron hacer en el 18. Pero lo intentaron. Yo tengo información de que, primero, querían que declinara el candidato del PRI para que todos apoyaran al candidato del PAN. Hacer un frente. El propósito era que nosotros no llegáramos. Luego, en la desesperación, propusieron que el que declinara fuese el del PAN, en favor del del PRI. Bueno, les voy a decir algo. Hasta le propusieron a Carlos Slim que fuese candidato de unidad. Los grupos estos que mandaban, los que se sentían dueños de México. Entonces, cuando sale el frena 1, frena 2, frena 3, pues es lo mismo. Cuando salen los intelectuales orgánicos diciendo, hay que regresar a los equilibrios. Cuidado con el autoritarismo. Pues es que ellos eran los que mandaban y se quedaban con el presupuesto. El gobierno era un comité al servicio de una minoría de la paz. Ahora el gobierno es el pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Así como el presidente Juárez separó al poder de la iglesia, del poder público, porque Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ahora, licenciado, lo que se necesita es separar al poder económico del poder político. Esa sabia lección es la que estamos llevando a cabo. Esto no significa mediarnos con los empresarios. No, ellos son muy importantes para el desarrollo del país. Nada más una postdata. Hablé de que hicieron esfuerzos para unirse en contra de nosotros en las elecciones pasadas. No lograron ese acuerdo. Y mencioné de que le propusieron también la candidatura a Carlos Slim. Nada más añado de que él no aceptó. Para que no vaya a malinterpretarse. Tengo la información de lo que les estoy narrando.